Niños, niños veganos sanos Natali Chemes dietista registrada Según la Academy of Nutrition and Dietetics, una dieta vegana equilibrada es adecuada tanto para bebés como para niños. Según la Academy of Nutrition and Dietetics, las dietas vegetarianas y veganas planificadas correctamente son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden ayudar a prevenir y tratar ciertas enfermedades. Estas dietas son adecuadas para todas las etapas vitales, entre las que se incluyen el embarazo, el periodo de lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia y la edad adulta, y también son beneficiosas para todo tipo de atletas. Ten en cuenta que cuando se acostumbra a los niños a llevar una dieta saludable a base de vegetales desde una edad temprana, lo más probable es que acaben convirtiéndose en adultos que disfruten de la comida saludable. En nuestra experiencia, aquellos niños que han sido veganos desde su nacimiento por lo general tienen una actitud más abierta en cuanto a probar nuevos sabores y texturas. Estos son algunos consejos para que niños de todas las edades puedan llevar una dieta vegana equilibrada. Añade primero y elimina después antes de eliminar los productos de origen animal del menú, incorpora progresivamente diferentes alimentos vegetales saludables, esto es especialmente importante con los niños. Si bien esto puede resultar frustrante de vez en cuando, es importante ser paciente y continuar ofreciendo a los niños nuevos alimentos, incluso aunque en el pasado hayan afirmado que no les gustan. Las legumbres son la clave de una dieta equilibrada. Las legumbres son una fuente significativa de proteína, hierro y zinc, todos ellos nutrientes esenciales para el crecimiento de los niños. Si tus hijos no están acostumbrados a comer legumbres, es importante dejar que se acostumbren a ellas antes de eliminar la carne y otros productos de origen animal de su dieta para evitar cualquier perjuicio derivado de una dieta desequilibrada. Para aquellos bebés que estén atravesando el momento del destete, se recomienda comenzar por legumbres que sean más fáciles de digerir, como lentejas, tofu, garbanzos, chauchas barra ejotes y mungo, para posteriormente incorporar las legumbres más complejas. Para facilitar la digestión de los más pequeños de la casa, siempre es buena idea germinar o al menos dejar en remojo las legumbres antes de cocinarlas y asegurarse de cocinarlas hasta que queden completamente blandas. Ingesta de calcio diaria el tofu, la leche de soja, la salsa tiny integral, el seitan, los frijoles blancos, el brócoli, las chauchas barra ejotes y las naranjas son algunos ejemplos de alimentos vegetales ricos en calcio que deberían estar presentes en la dieta de cualquier niño, y en la tuya también. Usa leche de soja Consumir leche de soja no es algo imprescindible, pero si tus hijos están tomando leche vegetal, la de soja es la mejor opción, ya que tiene más nutrientes y es mucho más rica en proteína que el resto de leches vegetales, compruébalo por ti mismo mirando las etiquetas en el supermercado. La leche de soja no es un sustituto de la leche materna o la fórmula para bebés. Usa grasas Generosamente es recomendable que incluyas grasas saludables en el menú diario de tus hijos, como aceite de oliva, aguacates, salsa tiny y otras mantequillas a base de frutos secos y semillas. Esto es especialmente importante para los niños de entre 6 meses y 2 años de edad y para aquellos que sean quisquillosos con la comida. ¿Y qué puedes hacer con los más quisquillosos? Existen muchas formas de incluir legumbres, tofu y mantequillas a base de frutos secos y semillas en la dieta de tus hijos. Puedes probar a usar hamburguesas de lentejas y tiny, usar harina de lenteja o garbanzo en diferentes alimentos horneados, hacer tofu empanizado o incluso añadir frijoles blancos a tu puré de papas. ¿Necesitas más ideas? Pregunta por el grupo y estaremos encantados de ofrecerte algunos consejos. Siempre es buena idea consultar con un dietista sobre la transición de tu familia al veganismo. Desafío 22 es traído a ustedes por Acerca de